En un mundo en el que los trailers son una comodidad, solo los bravos van a sobrevivir. El avance, más conocido como trailer, es una herramienta de publicidad para generar expectativa antes del lanzamiento de una película. En los últimos años, videogame trailers están ganando atención. Así que, aquí están los mejores trailers de gaming de 2015. Even if he's ordering coffee, Liam Neeson sounds scary. Y por eso, este trailer de Clash of Clans funciona tan bien. Real GTA is truly realistic. Pero en su video promocional, combinan la fantasía digital con video de carne y hueso. Can you tell which is which? Uno de los juegos más esperados este año fue Fallout 4. Este teaser, lanzado en el verano, se convirtió en una sensación viral. Let's go, pal. Final Fantasy 7, un verdadero clásico que cerró la serie en 1997 en PlayStation. Volvió a tener vigencia cuando Sony presentó este trailer anunciando a remastered version en 2015. At last, the promise has been made. The Daddy of them all. Con la llegada de la película, este promo, lanzado en abril, anunciaba el regreso de la franquicia. Star Wars Battlefront. The production level no tiene nada que envidiarle a Hollywood y con los avances de la tecnología prometen mayores sorpresas el próximo año. Stay tuned. Yo soy Christian Acosta. Enjoy the holidays. ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo. ¿No crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios.